En las noches me duermo, no para descansar, sino para soñar Y al fin logré lo que yo tanto soñé Fueron pocos los que me dieron la mano, ahora con la misma mano me saludan Creen en ti cuando te ven en la tarima, pero cuando estás empezando ni te miran Fueron pocos los que me dieron la mano, ahora con la misma mano me saludan Creen en ti cuando te ven en la tarima, pero cuando estás empezando ni te miran Fueron pocos los que me dieron la mano, ahora con la misma mano me saludan Creen en ti cuando te ven en la tarima, pero cuando estás empezando ni te miran Fueron pocos los que me dieron la mano, ahora con la misma mano me saludan Creen en ti cuando te ven en la tarima Pero cuando estás empezando ni te miran En las noches me duermo No para descansar Sino para soñar Ya os vi y logré lo que yo tanto soñé Fueron pocos los que me dieron la mano Ahora con la misma mano me saludan Creen en ti cuando te ven en la tarima Pero cuando estás empezando ni te miran Fueron pocos los que me dieron la mano Ahora con la misma mano me saludan Creen en ti cuando te ven en la tarima Pero cuando estás empezando ni te miran Suena Suena Roja Este Big Day Se pega, se pega, se pega Lo que pasa es que ando modo zombie No duermo de noche para pensar en grande Porque quiero a mi mami comprarle una casa grande No te asombra si de noche no duermo Lo que pasa es que ando modo zombie No duermo de noche para pensar en grande Porque quiero a mi mami comprarle una casa grande No te asombra si de noche no duermo No te asombra si de noche no duermo Lo que pasa es que ando modo zombie No duermo de noche para pensar en grande Porque quiero a mi mami comprarle una casa grande No te asombra si de noche no duermo Lo que pasa es que ando modo zombie No duermo de noche para pensar en grande Porque quiero a mi mami comprarle una casa grande